¡Daddy! ¡Saya o mi héroe! ¡Tú sabes lo que hacemos! ¡Vale, DADDY! Ella hace todo por ser局irme Y yo voy, voy, voy! Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy... Y fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy... Ya loigo, de ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy... Ella hace todo por ser局irme Y yo voy, voy, voy... Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy... Y fue la que siempre quise Yo voy, voy, voy con ella en su crimenio Vamos a andar, vamos allá, vamos allá Siguiendo te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, calla pa'l cuero Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Estoy moviando pa' allá, to' allá Presento que el ancho está allá, está allá Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por ser un crimenio Voy, 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 haciendo lo que ella me pide Voy, 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 fue la que siempre quise Voy, 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 con ella no es un crimenio Voy, 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 ella hace todo por ser un crimenio Voy, 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 haciendo lo que ella me pide Voy, 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 fue la que siempre quise Voy, 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 con ella no es un crimenio Como ella cuando es rengalón, ella me cura cuando es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Como ella cuando es rengalón, ella me cura cuando es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los sistemas, descontrola todos mis sistemas, dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero que acudiste la arena, ay nena Continuando con la llan, con la llan, prefiero que el abismo estallar, estallar Y anunciando todo cual suelo, es que esta noche, aquí se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme, y yo voy voy voy, haciendo lo que ella me pide, y yo voy 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 Porque fue la que siempre quise, y yo voy voy voy, que estoy con ella, no es un crimen, y yo voy 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 Ella hace todo por seducirme, y yo voy voy voy, haciendo lo que ella me pide, y yo voy 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 Porque fue la que siempre quise, y yo voy voy voy, que estoy con ella, no es un crimen, y yo voy 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 ¡Suscríbete al canal!